... Queda una sola diputada a quien le voy a dar la palabra y después corresponde votar. De modo que, por favor, los diputados vayan sentándose. Tiene la palabra la diputada Slothauer. Buenos días a todos, o buenas tardes ya por la hora. Bueno, en primer lugar, desde la bancada de Izquierda Socialista dentro del Frente de Izquierda, queremos sumarnos al repudio que han presentado nuestros compañeros de la bancada y algunas reflexiones respecto de lo que he escuchado hasta ahora en la sesión. Sobre el problema del impuesto a la ganancia de los jubilados, por supuesto comparto con todos los que se han negado a que se mantenga esta situación y que están proponiendo que se corte, pero además de considerar que resulta aberrante que nuestros jubilados en la situación que están tengan que pagar impuesto a la ganancia, hay que decir que es aberrante todavía que se mantenga el impuesto a la ganancia a los trabajadores junto con los jubilados, con lo que resulta absolutamente insuficiente los proyectos que se están presentando. Para eso sí apoyamos el de la nulidad completa del impuesto. Y por favor, yo quisiera decir que así como alguna vez los que luchábamos en el gobierno anterior en contra del impuesto a la ganancia decíamos que era un impuesto al trabajo, hay que decir hoy que mantener el impuesto a la ganancia a los jubilados es ya cobrarle un impuesto a la vida a cada uno de los viejos que está tratando de sobrevivir. Resulta absolutamente indignante y aberrante. No solo es insuficiente el proyecto de la emergencia, es insuficiente todos los parches que se están tratando de incorporar. Yo comparto la indignación que se tiene con todos los diputados que apoyan al gobierno nacional y de su bloque, que han hecho una campaña y la siguen haciendo diciendo que respetaban las instituciones, que venían a traer prolijidad y diálogo y que en realidad hoy a pocos días de los números alarmantes que ha presentado el INDEC se nieguen a sentarse a discutir, a oponerse o a decir cuáles otros proyectos tienen para solucionar aunque sean los parches. Ahora, tenemos que saber que los números del INDEC no hablan de parches, hablan de que con los acuerdos con el fondo nos están tirando al fondo, a millones y millones de este país. Y quiero decirle al gobierno nacional y a todos sus representantes que puede ser que con 4 o 5 sindicalistas de la CGT arreglen esta situación, pero no va a ser con todos los trabajadores que más tarde que temprano van a salir a la calle a pedir por la comida que necesitamos, a pedir por los techos que necesitamos y por las fábricas que estamos necesitando y que cierran. No tenemos salida, no tenemos salida con el fondo monetario porque nos están metiendo en el fondo y no tenemos salida tampoco con todos los que se van a sentar café con el fondo monetario y a comprometerse a que acá se quejan porque hay campaña electoral para salir en la tele, pero después se sientan en privado para decir que van a respetar y honrar todas las deudas que no son más de una estafa de todos los empresarios para que los que han gobernado todos estos años. Nosotros desde el frente de izquierda repudiamos el impuesto a la ganancia, repudiamos la política de este gobierno y vamos a seguir peleando porque nos liberan de todas las multinacionales y los bancos que están controlando este país y lo están saqueando. Nada más. Gracias, diputada.